Más información, sí, en las actividades en el marco del centenario de la Cámara de Nuestra Ciudad. Hay charlas, hay actividad deportiva, hay un montón de trabajo que se está llevando adelante a lo largo de este año. Y de todo esto vamos a hablar con la gerente de la entidad de esta en línea, Carolina Larrañaga. Carolina, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, Andrea, Tito. No, siempre muy agradecidos a ustedes por el espacio que nos dan. Carolina, bueno, se vienen nuevas actividades que tienen que ver con este programa y en principio lo que se anunció ya como un ciclo de charlas en el que se está trabajando. Así es, así es. Bueno, como vos bien decís, la primera, la gran charla que trajimos fue Cachito y continuado a eso, encaramos más para el lado económico ahora pensando, bueno, en el 12 de septiembre, que es la próxima fecha, con la presencia de Damián Dipache, un reconocido economista, licenciado en Comunicación. Viene a hablarnos un poquito de la economía actual y de ese futuro para que el comerciante vaya ya planificando un 2025. Bien. Decías, ¿cuándo y dónde se va a realizar esta charla? Bien, esta charla es el jueves 12 de septiembre a las 20 horas y en este caso va a ser en la escuela técnica, eso de tratamos de ir mechando nuestras actividades en distintas instituciones y, bueno, dentro de lo que tiene que ver con la semana del estudiante y las actividades que siempre integrantes de comisión directiva de la Cámara se acercan a esta institución. Bueno, en este caso llevamos la charla, va a ser una charla abierta a socios, a los socios, a la comunidad en general y vamos a contar con presencia también de aquellos chicos que están en el último año de carreras relacionadas o vinculadas al área económica que van a estar presentes y van a estar acompañándonos. Bien. ¿Es abierta? ¿Tiene costo la participación? Así es, tiene un valor para no socios de 8.000 pesos y socios tienen un 50% de descuento. En este caso, déjame aclarar, Andrea, no son numeradas, como en el caso de Cachito Vigil, sino que van a ser por orden de llegada. Bien, o sea que no hay venta anticipada. Sí, sí, hay venta anticipada por un tema de espacio físico. Bien, bien. Sí, porque el salón en el que se hace es el salón de audiovisuales que tiene la Escuela Técnica, y bueno, tiene un espacio limitado físico, para que puedan entrar todos cómodos y bien ubicados en sillas, indistintamente de que no estén numeradas, sí les pedimos, las entradas ya están en la Cámara, pueden pasar a retirarlas cuando quieran. Bien, eso iba a preguntarte. Carolina, y mientras tanto, se siguen realizando otras actividades, han sido parte de distintas competencias deportivas, de variadas disciplinas, en este caso se viene un importante torneo de golf. Así es, dentro también de las actividades que venimos realizando durante el año del centenario, en este caso este sábado nos va a tocar el torneo de golf, tal como vos decís, la vinculación que hemos tratado de tener durante el año con las distintas actividades deportivas que tiene el partido. Bien, en este caso, la actividad está programada para toda la jornada, habíamos anticipado algo también con la gente del Golf Club, digo, es un trabajo permanente que están haciendo con distintas instituciones. Así es, sí, sí, el torneo de golf va a ser el sábado 7 de septiembre, durante toda la jornada, y sí, sí, continuamos con esta vinculación en el área deportiva que hemos logrado dentro de este centenario para estar presentes en los distintos eventos. Bien. Mientras tanto, se sigue trabajando intensamente en la organización de la Expo Pehuajó, que viene muy bien. Así es, así es, estamos a un poquito más de un mes, un mes y unos días, pero ya en cuenta regresiva, con muy buena participación. Este año, año a año, vamos superando la presencia, el acompañamiento de expositores que se van renovando y que van confiando en la exposición. Así que, si realmente va a ser una exposición más vestida que el año pasado, vamos intentando crecer año a año con varias capacitaciones, con varias charlas que va a haber durante el fin de semana, en breve se van a estar compartiendo las grisas de actividades en las redes. Bien, bueno, habían dejado el año pasado la vara altísima. ¿Están convencidos de que este año la van a superar? Sí, sí, sí. Estamos trabajando para eso, confiamos en el acompañamiento que estamos teniendo de comerciantes, del servicio, del industrial. Bueno, eso nos hace augurar una excelente Expo 2024. Bien. Carolina, en el final, hoy una fecha particular y hoy temprano, desde la parte de prensa de la Cámara, estaban recordándonos esta fecha que tiene que ver con el Día de la Industria Nacional. Así es. Déjame dejar un saludo para todos nuestros industriales pequeños, medianos, grandes que tenemos en el partido, en esta fecha tan especial. En este caso, bueno, lo van a visualizar Sanredes. Se tomó a un industrial de Pehuajó. La idea es ir poniéndole cara, no solo al socio, sino a la actividad comercial que se realiza en el partido. Y, bueno, en este caso, nos acompañó el dueño de Plásticos Roma en este video. Vean. Carolina, bueno, como siempre, súper completa la actividad, súper cargada la agenda de la Cámara y con un montón de actividades, ponemos la radio a disposición para seguir comunicando todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias, Andrea, Tito. Bueno, volver a repetir el hecho de que ya tenemos las entradas disponibles para Damián y Pache. Que se acerquen, estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a poder retirar su entrada, porque realmente es una charla para disfrutarla, para sacarle el jugo en estos momentos en los que estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Carolina Larrañaga es gerente de la Cámara de Pehuajó, hablando de varias actividades. La charla de Damián y Pache, que va a ser el día 12 en la Escuela Técnica, ya con las tarjetas en venta. El torneo de golf que es este fin de semana, la Expo, que viene con todo, mucho más cantidad de expositores, charlas, capacitaciones, que el año anterior. Y finalmente también saludando a todos en el Día de la Industria Nacional.